De la pluma de mi compa Juan José Sebasta Colima el saludo, se llama Ramiro el de las Cachas Un saludo a mi compa Goyo, hasta en cenada viejón Mucho gusto me presento, soy Ramiro el de las Cachas, por la nueve y diez me la nave Un cinturón piteado y una nueve en la cintura, que mando un güey y tengo alas de borrero Resionamos, nos paramos, sospechoso por mañoso y en la bola andamos trabajando Soy la sombra del amigo, hay certeza en el gatillo principial de no le anden jugando Con una de 15 tiros mi compadre me respalda, su dana la tienen pa' tomar Licenciado de los vuelos, administrador de empresas, los negocios fueron su ventaja Soy alegre, no lo niego, ando firme en el refuego, valoro consejos de mi viejo Patrullando por las calles, también me gusta el desmadio, por las brechitas me la navego Montando un caballo blanco por los cerros y los ranchos, dos radios pendientes por si acaso Soy humilde pa'l trabajo, soy cabrón pa' los chingazos, épicas cuando ando laborando Aún recuerdo aquellos tiempos cuando anduve por los puertos trabajando cortando tomate Mis inicios fueron buenos del trabajo, no reniego poco a poco salí pa' delante En un paper me acelero, en la pipa quemo un leño reflejándome los buenos tiempos Con dinero baila el perro, el matón tiene su precio, ganando viñetes me entretengo Con un whisky de más caro, setenta que a mi lado me relajo con mis camaradas Soy Ramiro, el de las cachas, un saludo pa' mi raza, me despido, soy el de las cachas Después se llamó Ramiro, el de las cachas, grupo de los muchachos en Igual Viejones